Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Un amor no se encuentra así Por así, cariño, yo te sentí En el pecho y el corajamil Cada que yo te pienso a ti Me ha robado el corazón Y te juro que lo mejor que pasó Eres todo lo que algún día yo soñé, mi amor Bebé, te quiero a ti, baby Yo quiero sentir ese olor a tu piel Por favor, vuelve a mí En la noche que no sea tuyo Yo quiero estar cerca de ti Bebé, te amo a ti Bebé, te quiero a ti Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Como un amor de fantasía No te hace sentir lo que sentía Tú sabes bien que tú eres mía Tus besos son mi alegría No puedo con este dolor Si a mi paisaje das color Quiero tenerte, mi amor Porque contigo soy mejor Baby, me muero por ti Baby, contigo hasta el fin Baby, tu olor a la channel Por favor, vuelve a mí Baby, te quiero a ti Baby, yo quiero sentir ese olor a tu piel Por favor, por favor, vuelve a mí En la noche que no sea tuyo Yo quiero estar cerca de ti Baby, te amo a ti Baby, te quiero a ti Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Me vuelve loco Su aroma a doblecer Ella me mira y se destina el tiempo Ahora está junto a mí Aquí en la playa Sí, aquí en la playa Sí, quédate aquí, baby No te vayas Junto a mí Junto a mí Eres lo que yo siempre quise Junto a ti, baby No hay tía grises Todos los días junto a ti son bellos Pensando en ti Estos los hablando hasta el cielo Baby, te quiero a ti, baby Yo quiero sentir ese olor a tu piel Por favor, vuelve a mí En la noche que no sea tuyo Yo quiero estar cerca de ti Baby, te amo a ti Baby, te quiero a ti Baby, te quiero a ti, baby Yo quiero sentir ese olor a tu piel Por favor, vuelve a mí En la noche que no sea tuyo Yo quiero estar cerca de ti Baby, te amo a ti Baby, te quiero a ti